hola muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno vamos a continuar hoy con el proyecto pentium 4 ya sabéis que este proyecto consta de una serie de vídeos en el que bueno pues vemos cómo poner a punto un pc desde cero en un socket 478 un pentium 4 a 3 gigahercios con una placa gigabyte 4 gigas de ram y luego bueno pues vimos también cómo instalar un sistema quadruple boot ms2 windows 98 xp windows 7 y cómo configurar hasta el momento hemos visto cómo configurar ms2 y windows 98 bueno en uno de los comentarios o varios comentarios me habéis pedido que pruebe bueno pues la potencia de este pc en el windows 98 a la hora de ejecutar juegos vale entonces vamos a dedicar este vídeo a bueno pues ver cómo se comporta este pc ejecutando una serie de juegos os pedí ayuda al respecto ya sabéis que yo no soy un bueno pues un jugón ni mucho menos y bueno pues os pregunté qué juegos podíamos llegar a probar en este pc para llegar a exprimir al máximo bueno pues sus capacidades vale me habéis contestado muchos bueno con una lista de juegos y he hecho bueno pues una selección de aquellos que me han parecido más interesantes y no sólo eso sino aquellos bueno pues que los he podido encontrar y directamente he podido instalar algunos me daban problemas de instalación y me decía que requerían sistemas más modernos y otros directamente bueno pues necesitaba el cd original para poder jugar no he encontrado los cd crack y entonces bueno pues os traigo aquí un muestrario de los juegos que al final sí he podido instalar vamos a aprovechar también para ver el rendimiento en los 3d de los 3d marc estos de aquí os he traído 3d marc 2001 y 3d marc 2003 yo no soy especialista ni en juegos ni en benchmark ni en cosas parecidas vale simplemente me he bajado estos dos test los he corrido ahora vamos a ver las puntuaciones vamos a correr luego un poquito al menos en parte para no hacerlo muy largo el 3d marc 2001 y vamos a ver qué tal se comportan los frames ese tipo de cosas y luego os he traído aquí un programa que se llama fraps todos estos enlaces si queréis los juegos no vale pero los enlaces o los los dejaré bueno pues un programa que nos permite ver el número de frames cuando estamos jugando vale es bastante interesante se llama fraps es un programa muy sencillito tengo aquí también el cpu z para ver un poco las características del pc para aquellos que bueno no hayáis seguido mis vídeos anteriores os comenté también que este pc vamos a darle aquí a propiedades en su momento le instalé 4 gigas de ram estuvimos viendo cómo instalar un windows 98 con una memoria más alta de 512 megas ya sabéis que el windows durante la instalación se cuelga si tiene más de 512 pero hay una manera de parche arlo y bueno lo que ocurre es que he tenido que rebajar físicamente la memoria ram otra vez a 512 porque directamente algunos juegos que con más ram no me arrancan vale se me bloquean o se me queda una pantalla en negro o se me reinicia el pc entonces para hacer esta prueba de juego se decidió al final reducir físicamente la ram a las 512 estándar de windows 98 de memoria máxima bueno vamos a darle al cpu z y vamos a ver las características del pc aquí lo estáis viendo intel pentium 4 es un presco en un socket 478 a 3.2 gigahercios hipertreading con instrucciones mmx y ss e no tiene instrucciones nx alguno me preguntasteis que queríais bueno pues trabajar aquí un windows 10 o windows 8 no es posible vale luego tenemos aquí las cachés tenemos la placa es una gigabyte 8 ip 1000 y bueno nos permite en un principio instalar 4 gigas de ram ya vimos también que había problemas con con al reconocer los 4 gigas y únicamente me reconocía 3 pero ya os digo que he tenido que reducir a 512 y bueno es una gp 8 por tenemos vemos ahí la memoria ddr 512 megas y bueno los gráficos ati radio 9600 series no es la pro vale hay tarjetas mejores que estas para windows 98 la mejor tarjeta se supone que es la radio 9800 9800 pro o eso es lo que he encontrado también hay otra tarjeta bastante buena que es la nvidia geforce fx 5800 vale pero bueno esta tarjeta es medianamente buena lo vamos a ver bueno vamos a darle al fraps fraps que nos permite fraps pues fraps es un programa muy pequeñito aquí lo veis que nos permite poner un contador de frames a la hora de ejecutar software o juegos no podemos hacer un conteo continuo o cada segundo de los frames podemos ponerlo transparente o opaco y bolso por ponerlo en una esquinita de la pantalla podemos cambiar la posición y luego podemos incluso llegar con estas teclas f9 y f12 a grabar vídeo aunque a mí no me ha funcionado a 10 ponía de incluso a 10 fotogramas me iba fatal el los juegos se me paraban así que bueno desistido pero sí que se pueden hacer capturas de pantalla vale bastante interesante por si queréis hacer capturas de pantalla de un juego que tengáis en un windows 98 estamos hablando vale bueno lo vamos a dejar ahí en pequeñito ahí lo estáis viendo ahora mismo está en 99 bueno vamos a pasar el 3 de mar bueno antes de pasar vamos a ver los resultados vale ya os digo que yo no soy especialista en esto y entonces yo no sé muy bien esto cómo compararlo os voy a decir un par de test con otras tarjetas lo que se llega y ya está no puedo contaros mucho más vale pero si vosotros sabéis de esto bueno pues hacéis una idea de esto cómo funciona y lo que alcanza bueno el 3 de mar 2001 alcanza una puntuación de 6.350 vale bueno si comparamos esta puntuación con una radeon 9700 pro pues esa tarjeta que es incluso inferior a la 9800 de la que os he hablado antes alcanza una puntuación de 12.000 o sea estamos duplicando vale la tasa de puntuación si trabajamos con una geforce fx 5800 que se comentaba antes 11.000 vale entonces bueno esto es un pc con una tarjeta gráfica yo entiendo que de gama medio alta pero no llega a ser una tarjeta de gama alta para windows 98 bueno vamos a ver la puntuación que tenemos con 3d 2003 contest 3d 2003 bueno pues se alcanza una puntuación más pequeñita aquí lo veis y de hecho se alcanza 3200 no he logrado ver puntuaciones para esta tarjeta con 3d 2003 tendría que buscarlo la verdad pero si alcanza una puntuación mucho menor lo que sí que he leído es que este test bueno pues se basa mucho más en tarjeta gráfica el otro a lo mejor estaba más compensado con cpu y entonces pues veis que el rendimiento baja muchísimo vale bueno que vamos a hacer vamos a arrancar el 3 de mar 2001 y vamos a probar un par de test no vamos a probar nada más que un par de test no lo voy a dejar corriendo porque tarda bastante y bueno pues vamos a ver cómo funcionan esos dos test sobre todo con unos juegos vale y unos sistemas así en 3d de estos de imágenes para ver qué tal funciona bueno a lo mejor meto alguno más vamos a ver qué metemos nos vamos aquí a custom estos son todos los test que hay vamos a meter el game 1 que es un juego de coches en low detail y en high detail y así vemos un juego en bajo detalle y vemos la diferencia nos vamos a nature vamos a poner también este test vamos a poner el pixel shader venga vamos a dar pixel shader y ya está vamos a aceptar estos tres test o cuatro test bueno aquí se puede cambiar también la resolución yo estoy trabajando ahora mismo si vamos a propiedades la configuración 1280 1024 yo he visto que estos test se corren a esta resolución valía 32 bits de profundidad de color entonces lo voy a dejar así no voy a cambiar pero si damos aquí podemos cambiar también la profundidad de color y la resolución evidentemente sólo hay una tarjeta venga pues le vamos a dar y vamos a ver qué tal corren nuestros test de benchmark no o este por lo menos bueno ahí veis el game 4 nature bueno pues corre a 25 fotogramas por segundo no es que corra muy rápido bueno veis ahí las texturas son texturas de hojas y de agua no sé si se me ha olvidado poner al final el primero o es que hace primero este y luego el segundo bueno veis ahí no un poquito el efecto 3d también la iluminación el agua y bueno pues a 40 a 25 40 a 50 bueno pues más o menos va bien no no es ninguna maravilla no estamos alcanzando frames de 100 y de 60 ni de 80 ni de 200 pero bueno yo creo que es bueno para algunos juegos que utilicen este tipo de texturas quizás se quedaría corto pero bueno ahí vemos cómo funciona vale la iluminación ya os digo que yo no soy especialista de esto y tampoco controlo muy bien en los 3d mark ni nada de eso vale bueno no nos ha corrido el primer test no importará le vamos a ver bueno ahí veis el pixel shader cómo funciona vemos ahí las ondas ahí pone los fotogramas si os dais cuenta en los fotogramas con el flaps este ahí nos dice cuánta que fotogramas estamos corriendo no sé si influye en la verdad el programilla ese no bueno no nos ha corrido el primer juego que es bastante más llamativo vamos a ver si lo ponemos otra vez no sé qué ha pasado a los he quitado vale pues vamos a correr el primer juego no pasa nada lo vemos ahora el primer juego es bastante gracioso y además nos permite veis ahí el primer juego cars chase a low detail vamos a ver cómo funciona con bajo detalle bueno ahí veis el coche 80 fotogramas de máximo ciento y pico ahora lo veis ahí bueno la verdad es que va bien no o en 3d 102 113 parece que un poquito más de 100 es lo que se logra no ahí baja a 50 depende de la carga 140 hemos llegado casi a 140 no y ahora lo vamos a correr a más detalle ahí veis high detail vale bueno pues ahí veis bueno fijaos que el trap coincide con lo que nos está marcando el benchmark vale el benchmark nos marca ahí lo veis aunque varía mucho 43 si os fijáis arriba en amarillo que es el fraps en la esquina superior derecha nos marca exactamente lo mismo vale o sea que está contando bien ahí veis que el rendimiento ha bajado un poquito ya no es igual que con el con el low detail ahí lo veis 24 fotogramas 70 de máximo de momento no sé si ha habido algún momento un poco más bueno pues ese es el rendimiento un poquito en 3d mark no vaya a pasar todos vale todos por ustedes porque tardaría mucho no tendría mucho sentido bueno vamos a empezar a probar juegos que yo creo que es lo que os interesa venga vamos a empezar por el quick 3 bueno vamos a probar los juegos pues simplemente lo que vamos a hacer va a ser cambiar e intentar poner los ajustes a máxima resolución del juego y máxima calidad de cada juego y ver qué tal se comportan vale bueno nos vamos a setup vamos a system y aquí tenemos display vale bueno vamos a ver graphics graphics primero tenemos aquí un ratón pues utilizamos el ratón gpl driver bueno podemos poner aquí voodoo yo no tengo una voodoo así que lo ponemos en default y luego vamos a cambiar la resolución a 1280 x 1024 si está lo ponemos que es la resolución de nuestra pantalla vale profundidad de color 32 bits alta alta textura detalle al máximo a ver si podemos ponerla al máximo a ver qué tal va no si no luego pues bajaremos esto es el máximo y textura high bueno yo creo que está todo más o menos en alto venga por lo máximo le damos a aceptar y nos vamos a meter dentro vamos a hacer un single player fight yo no juego a estos juegos y entonces me vais a ver que soy un patán vale igual no sé ni moverme con el personaje pero bueno lo que interesa es ver cómo funciona más o menos no bueno pues va bien no no sé cómo funciona así con el ratón no esto es un de estos de rebotar no bueno ya veis que va muy bien no hay ningún problema no se nos para el juego podemos cambiar de arma me parece que era con las ruedas y ahí no bueno va muy bien lo veis estamos jugando a máximas texturas y va muy bien bueno amigos yo creo que el quick 3 pasa con éxito a máxima calidad no no sé si hay alguna manera de cambiar o de poner más calidad display no ya no hay más no eso es todo bueno quick 3 éxito vamos a salir y vamos a seguir probando los juegos ya os digo no vamos a ponernos a jugar vale porque no es cuestión de eso vamos a meternos en el high life en el high life son juegos que además yo muchos de ellos es que no he probado y no sé cómo jugar entonces a lo mejor en otra pantalla con más monstruos o más lo que sea pues se podría probar algo más pero ya os digo que lo desconozco bueno esto es un juego de sierra nunca lo había instalado vale quizá algún día me anime a jugar bueno nos vamos a ir a configuración video options aquí no es vale esto es gama y esas cosas video modes venga pues en video modes tenemos software opengl y direct 3d vamos a probar los tres modos aquí como no tenemos 1280 y 1024 si nos va a deformar vamos a probar con 1024 solamente vale venga le damos a ok y decimos down y decimos new game vale no sé si se me ha guardado si me ha guardado la configuración no ha cambiado nada ni se ha reiniciado ni nada yo no sé si esto es así eh sí yo creo que sí no no hay que hacer nada más venga vamos para atrás eh lo at game no sé si tengo uno aquí cargado sí creo que tengo aquí uno cargado ahí estamos trabajando a 1024 ahí veis los fotogramas si esto está comenzado bueno pues estamos trabajando a 50 no sé muy bien cómo se maneja este juego eh pero bueno veis que va muy fluido se mueve perfectamente aquí vemos un anda por aquí andando el sonido sí que no es muy bueno pero bueno veis que el juego funciona bien no abrimos ahí para coger el traje esto es lo que he aprendido de este juego que había que coger un traje no he jugado nunca y bueno pues yo creo que se mueve bien se mueve con fluidez 64 frames 63 frames 70 vale bueno pues va muy bien no de momento la tarjeta corre con éxito a ver no sé si estas máquinas se puede hacer algo hot life bueno yo nunca he utilizado estos juegos ya lo veis aquí pero vamos se mueve muy bien vamos a ponerle vamos a forzarle un poquito más de resolución a ver si podemos cambiar esto vamos a ver vídeo modes vamos a ponerle aquí esta de aquí ok a ver si ahora cambia bueno no sé yo no noto mucha diferencia no no sé si realmente está como más comprimido yo creo pero bueno trabaja también vamos a cambiar a los modos que ponían ahí direct 3d y open gl ya que están puestos pues lo vamos a probar no vídeo vídeo modes open gl a ver si funcionan aquí hay diferentes drivers 3d mini driver o default vamos a dejar el default son dos modos gráficos yo esto no lo controlo muy bien open gl y direct 3d si queréis que os traiga un poquito un vídeo de una diferencia me lo tendría que estudiar porque no lo controlo bueno vamos a dejarlo ahí en 1024 vamos a decirle ok y a ver qué es lo que hace a ver si logramos ver alguna mejora o no bien bueno pues a ver cómo se mueve bueno fijaos se mueve igual de bien vale va muy bien y no hay ningún problema en el movimiento 72 fotogramas yo creo que incluso va un poquito más rápido que iba antes no con bueno con jamás frames bueno pues nada yo creo que este juego la verdad es que va bien en open gl funciona vamos a probar el último modo de configuración del juego por si acaso vemos algún cambio o algo vídeo modes nos vamos a direct 3d seleccionamos la misma resolución ok venga y hacemos un resumen game bueno pues aquí también no parece que va bien nada aquí lo único que no nos aparece son los frames rey rey textos de fraps vale el programa si os dais cuenta con el direct 3d el modo este gráfico nada ha desaparecido bueno pues nada pues vamos a probar el siguiente juego nos vamos a salir de aquí y nos vamos a ir al juego de need for speed venga vamos a meternos en need for speed un juego de estos de carreras la versión del año 2000 bueno yo creo que suficientemente moderno como para proponer a prueba la tarjeta gráfica bueno un montón de frames ahí lo veis es una barbaridad continuar luigi tengo ahí creado un bueno pues un usuario nos vamos a opciones gráficos y bueno tenemos aquí la resolución podemos poner un poquito más personas va a deformar lo dejamos así y luego todo en alto o muy alto lo que sea alto lo más alto posible vale aquí en avanzadas pues también alto corrección de grama y poco más bueno bueno pues venga por vamos a ir para atrás para atrás y vamos a hacer una carrera individual quick race bueno elegimos un coche a ver venga este mismo y le damos a race a ver qué tal costa de azul no bueno ahí tenemos el coche la verdad que se ve muy bien venga vamos a ver qué tal se mueve bueno se mueve muy bien no no hay ninguna pega yo no sé si aquí aparte de correr hay teclas alternativas para hacer algunas cosas raras con el coche soy muy malo me van a matar voy a chocar contra las cosas ahí lo estáis viendo pero bueno yo creo que el coche el juego se mueve muy bien y ahí estamos viendo casi 100 bueno 90 fotogramas no muy bien la verdad bueno nice for speed funciona a la perfección vemos ahí los brillitos de la cámara soy un manta ya lo veis me gustaría tirarme por el barranco para ver si se vea otras texturas otra cosa pero no sé cómo hay que hacer vale bueno pues muy bien yo creo que need for speed un éxito en este con esta tarjeta y este pc venga pero vamos a salir salimos a windows y vamos a probar ahora este juego que se llama evolva demo bueno el evolva este es un juego que me sugirió un usuario muy extraño sobre unos extraterrestres que van por ahí por planetas cazando y haciendo cosas no he jugado nunca no sé ni siquiera entender muy bien de qué va 75 frames ahí lo veis en la esquinita bueno nos vamos a opciones tenemos la resolución bien puesta podríamos subir un poquito más vamos a dejar así vale bueno vamos a subir un poquito más porque me vais a decir bueno es que nunca pruebas las máximas resoluciones venga aunque lo vayamos deformado vamos a darle todo está bien detalle gráficos al máximo y le vamos a dar venga venga aceptamos y nueva partida seleccionamos nuestro grupo estos son los extraterrestres podemos cambiar ponerles el color aquí lo veis bueno vamos a darle nos dice que nos vamos a ir a un planeta aquí a buscar lo que nos diga aquí la misión localiza la entrada en la red subterránea y no sé qué y mata a los bichos o lo que sea venga pues le damos dentro y lo que queremos es probar cómo funciona el 3d esto es una demo pero bueno si funciona igual bueno aquí tenemos nuestro grupo de extraterrestres ahí de cada color no sé cómo se cambia entiendo que se podrá cambiar estos pueden saltar bueno va bien no 60 fotogramas y bueno aquí nos encontramos un enemigo no sé muy bien cómo se juega no vamos a ir andando por aquí aquí está el mundo bueno va bien va bien y nada se puede jugar vale aquí tenemos un monstruo vamos a matarlo ahí abajo es como que cambian las buenos estos ganan como poder y luego puedes ir mejorando las cosas bueno girar gira bien y funciona bastante bien bueno pues este juego también funciona yo creo que también éxito no salimos al escritorio otra vez vale vamos a probar ahora el giros o maiza magic 3 giros o maiza magic 3 es un juego en 2d bueno lo he traído un poco para complementar y ver que también funcionan los juegos en 2d no tiene grandes requerimientos gráficos vamos a bajarlo un poquín bueno es una serie muy divertida han sacado muchas 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 partes de este juego las últimas evidentemente en 3d con muchísimo detalle vale esta es en 2d hasta la versión 5 creo que no se introdujo el 3d bueno le damos a new es un juego de estos de pues tipo a ver como se ha hecho fin país es otro tipo de juegos no pero tiene una dinámica bastante curiosa porque bueno una parte es de construir y de conseguir recursos y luego hay parte de batallas como en un un tablero de ajedrez algo semejante bueno pues esto aquí aquí no hay ninguna configuración no me acordaba yo de esto no hay ninguna configura no hay configuraciones vale para que moda modificamos nada gráficamente bueno si nos metemos aquí vemos el inventario del personaje el personaje es ese que corre vale tiene una base un castillo en el que podemos ir mejorando dependiendo de la clase de bueno pues de personaje que sea pues será pues será pues de elfos o de orcos o en este caso estos que viven dentro de las rutas y por supuesto cambian también los bueno pues las tropas no bueno el juego va bien no tiene ningún problema vamos a meternos en un combate ahí lo estáis viendo vale vamos a hacer un auto combat para no tener que pensar bueno esto es simplemente pues se van moviendo y bueno van luchando los de unas tropas con los otros no bueno va bien ahí lo veis venga pues vamos a salir de aquí porque el combate ya lo hemos visto bueno ahí vemos que el juego funciona bien vale simplemente bueno pues quería probar un juego en 2D vale pues nada pues vamos ahora con uno de los juegos así más exigentes que yo creo que vamos a probar que va a ser el GTA San Andreas bueno GTA San Andreas la marca esta de juegos de arena no en estos abiertos de mundo abierto bueno así de estos de como de mafia o de matones y tal y bueno aquí parece que va bien fotogramas es un juego bastante exigente entonces yo creo que con este si que vamos a tener problemas para jugar no en máximas resoluciones bueno vamos a pasarlo de momento todo va bien fotogramas 75 nos metemos en opciones configuración de pantalla avanzadas y vamos a jugar primero a 640 480 porque yo he estado haciendo pruebas y va muy mal después no y vamos a ver un poquito la diferencia venga pues le vamos a dar para atrás vamos a cambiar también la distancia para que tenga que cargar menos y nos vaya un poquito más rápido y el resto pues está en detalles bajos y poco más se puede hacer ya no venga pues vamos hacia atrás y vamos a cargar una partida iniciamos partida este juego yo creo que si que estaba preparado para PCs más modernos también sistemas más modernos o bueno o placas más gráficas tarjetas gráficas con más potencia no bueno tenemos aquí una serie una especie como de cinemática no ahí lo estamos viendo va a 26 25 fotogramas la verdad es que va bastante justo ahí lo veis pero bueno no se traba y va bien venga vamos a saltar la cinemática nos vamos a meter directamente en el juego a ver qué tal funciona el muñequillo este bueno aquí tenemos nuestro protagonista girar gira bien no hay problemas no 26 fotogramas bueno a 640 caros que estamos trabajando en una resolución nivel de detalles muy bajito bueno vamos a mover a mover el muñeco aquí hay una bici que no sé cómo se hace vamos a mover el muñeco ya está y no me complico la vida porque yo no sé cómo es me diréis luigi pero bueno eres un manta me van a atropellar no sé si me atropellan no se para ese me para alguna vez si ahí hay algunos cortecillos pero bueno el juego se podría llegar a jugar no lo que pasa que no noto cortes a ver vamos a ponerle a correr ahora parece que no si hayáis visto un corte pequeñito hay algún lag algún para alguna paradilla pero bueno la verdad es que se podría llegar a jugar bueno vamos a subir la resolución a ver qué ocurre avanzadas venga vamos a poner una resolución ya típica de 1024 768 hay que darle al intro y luego vamos a cambiar los efectos visuales a altos a ver qué pasa vale muy alto no porque seguro que no nos va a funcionar venga vamos para atrás y atrás y reanudamos a ver qué ocurre bueno ahí hemos mejorado evidentemente evidentemente los el nivel de detalle mejora pero fijaos los fotogramas vale hemos bajado de 26 a 20 si estamos parados bueno un poquito más pero en cuanto andamos bueno todavía se podría jugar claro habría que hacer cosas no cosas que requieran trabajo de gráfica no sé matar disparar saltar no sé cómo funciona la verdad esto ahí parece que salta nuestro amigo vamos a ver vamos a darle bueno se sigue se sigue funcionando vamos a forzarlo un poquito más venga vamos a darle ahí a ver qué es lo que logramos vamos a poner más resolución vamos a cambiar la resolución a la máxima que da la pantalla que este juego sí que tiene y vamos a poner niveles de detalles muy altos no vamos a tocar el resto de cosas porque si no yo creo que se nos va a petar venga vamos a dar para atrás para atrás reanudamos vamos a ver bueno funciona más o menos igual no parece que influya mucho no bueno ahí a 13 fotogramas y ahí bajamos 12 no pasa de ahí nos hemos caído aquí al foso este de skate o lo que sea esto no va va mucho más lento bueno pues el juego aquí ya no puede vale bueno pues muy bien el que me propuso gta sandreas porque bueno hemos probado un juego realmente exigente y ahí veis como la tarjeta ya no es capaz vale este juego yo lo consideraría como fracaso para esta tarjeta o la tarjeta más bien un fracaso para este juego venga pues nos vamos al escritorio y bueno vamos a probar el último de los juegos que he traído yo aquí que es el warcraft 3 este es un juego en 3d bueno a mí me encanta la serie de warcraft pero no los no los warcraft arena estos de como no sé cómo se llaman no los del mundo abierto me gustan estos de bueno pues de de estrategia ya sabéis que yo he dicho antes que a mí me gustan los juegos de estrategia bueno los frames muy bien y bueno pues aquí sí que tenemos opciones nos vamos a ver vamos a ver los vídeos vamos a ponerlo todo al máximo venga pues si 1280.024 y vamos a ver si funciona aceptamos niveles de detalle alto vamos a cambiarlo todo alto 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 vale pues ya está venga pues vamos a darle a aceptar y vamos a ver si podemos jugar fijaos que bien se ve la verdad es que bueno la tarjeta se ve bien no estamos ahora hemos hemos bajado eh fijaos fijaos cómo hemos bajado los fotogramas de 70 que teníamos a 25 pero bueno si funciona pues oye a tirar no habría que ver con un montón de tropas en el campo a ver si luchando entre sí a ver si se para ahí veis que baja mientras que carga vuelve a subir bueno y vamos a ver si logramos movernos mover alguna tropa y mover el campo de visual y ver si funciona bueno se mueve bien vale bueno yo creo que no hay no hay problema yo creo que sí que se podría jugar tranquilamente vale es un juego de estos de estrategia yo os recomiendo que si no hayáis jugado y os gusta este tipo de juegos al warcraft 3 bueno pues es un sacrilegio es un juego maravilloso donde los haya y y nada pues a construir aquí como locos para poder crear tropas y conseguir oro madera y comida vale que son los recursos de este juego es muy sencillo pero la verdad es que muy bien se puede jugar en red se puede jugar con más gente bueno aquí veis cómo se puede cambiar también la perspectiva vale bueno pues funcionar funciona a máxima resolución bueno amigos pues yo creo que esto es lo que vamos a ver vamos a ir al fin de partida salimos y vamos al escritorio de windows yo creo que hemos logrado ver bueno pues que nuestra tarjeta y nuestro pc funcionan vale ahí sería cuestión de hacerse con una geforce 5800 o una radio 9800 que duplica prácticamente el rendimiento yo creo que se notaría mucho pero bueno es lo que hay es yo es lo que tengo y es lo que os enseño bueno pues hasta aquí este vídeo de prueba de rendimiento el proyecto 21 4 sobre windows 98 espero que os haya gustado un saludo y hasta el próximo vídeo